Entrónate en nuestra adoración Señor Queremos Señor Expresar con nuestros labios, con nuestro cuerpo Y con todo lo que nosotros tenemos Señor Nuestra gratitud Para contigo Jesús Porque antes de venir a pedir Con nuestras necesidades Señor Queremos decirte Que anhelamos estar en tu presencia Y porque no se lo dices En esta hora, anhelo tu presencia Señor Díselo con tus propias palabras Jala la presencia de Dios con tu adoración Y dile anhelo tu presencia Señor En el nombre de Jesús Anhelo y deseo estar Dios contigo En esta tarde En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Anhelamos tu presencia Te damos a ti la bienvenida Señor Y permítenos con nuestra canción Impresionar tu corazón Y sacarte una sonrisa En el nombre de Jesús No he venido a pedirte Como suelo Señor Si antes de yo clamarte Conoces mi bendición Solo quiero escucharte Solo quiero escucharte Ponerte más Señor Caminar por el parque Y dedicarte una canción Tan solo he venido A estar contigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios A adorarte Y darte gracias Por ser Por siempre gracias Por lo que has hecho Señor Yo he venido A estar contigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte Adorarte Y darte Gracias Por siempre Gracias Por lo que has hecho Señor Conmigo Conmigo Cuéntame Cuéntame De tus horas ¿Qué hay de nuevo Señor Que hay de nuevo Señor Y de paso Pregunto ¿Cómo es la piel Del sol? Del sol Susurrala al Señor Y yo Solo quiero Abrazarte Bendecarte Bendecirte Bendecirte Mi Dios a compartir conmigo, adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho Señor, que he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir conmigo, adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho Señor, conmigo. Muchas gracias Dios, a eso hemos venido, a honrar tu nombre Señor, tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir conmigo, adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho Señor, yo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir conmigo, adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho Señor. Muchas gracias Dios, muchas gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho Señor, conmigo. Levanta tu voz en esta hora y empieza a darle gracias a nuestro Dios, gracias Señor por tu bendición, por tu bondad, tu gracia y misericordia sobre nosotros, gracias Jesús porque podemos entrar ante tu presencia con acciones de gracias, confiadamente Dios, muchas gracias por tu amor mi Rey, muchas gracias por tu justicia sobre mí, a eso hemos venido, a eso hemos venido. Señor glorificate, glorificate Señor. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir conmigo, adorarte, y darte gracias, por siempre gracias, por siempre gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho Señor, yo he venido a estar contigo, a ser contigo, a compartir conmigo, adorarte, y darte gracias, por siempre gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho Señor, conmigo. Se bienvenido Señor a este lugar, se bienvenido Señor, se glorificado mi Dios. Gracias. 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 Gracias.